Acá, los que después se quejan de los discursos del odio. Cárcel o bala, directamente así habla Máximo Kirchner, haciendo referencia, lo contábamos al principio del programa, haciendo referencia al gobierno de la ciudad y a toda la discusión por las escuelas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Todavía no sabemos, pero es lo que planteó en un acto en Morón el sábado. Hay todo este desempeño tan democrático de la Policía Política de la Reta. En el medio era quién ponía más vallas, quién era el más duro, el más guapo, pero no ellos, en realidad, porque siempre terminan mandando a las fuerzas de seguridad, la van de guapos, pero no aparecen nunca ellos. Bajo una idea, aparte, que nuestro país demostró fracasada. La idea... ...de la cárcel o de la bala. Se la revanca, ¿eh? La verdad, Máximo, se la revanca. Porque dice que al resto no se la banca. No, pero yo lo que no... Digo en serio. Sí, te la pasás quejándote de los discursos del odio, que a mí no me parece mal. Yo creo que hay que bajar sí o sí un cambio en todo, no un cambio, varios cambios en todo, porque hay niveles de discusión y de discursos que son brutales. Esto es brutal también. Pero aparte... Esto es brutal. Insisto con esto de se la banca o no. Vos viste cuando plantea, dices, ¿por qué ellos van y después no se la banca, mandan? Parece un barra brava hablando directamente. Pero por eso te digo, se quejan del discurso del odio y acá tenés una muestra del discurso de odio y de violencia. Pero por otra parte, digo, si vos gobernás, no salís vos con los escudos y con el uniforme de la policía. Tenés fuerzas de seguridad y comandás. Esto está claro. Sí. ¿O vos la viste alguna vez a Cristina Fernández cuando era presidente en un operativo que no sé si hacía? Obvio. Si estaba Cristina Fernández en el operativo. En realidad Cristina Fernández se caracterizaba por desaparecer cuando había un quilombo. ¿No? Si no, recuerden desde lo que fue el accidente de once donde no apareció, el accidente de los yacimientos carburíferos. Digo, generalmente cuando había algún tema serio, por muchos días desaparecía. No sé qué se refiere a Máximo Kirchner, pero más allá de todo eso, si estás planteando y lo planteas del gobierno en el discurso del odio y de la violencia, ¿y esto qué es? Es diputado nacional aparte. No nos olvidemos. Digo, no, ya no es el presidente de un centro de estudiantes. No, no. Es un diputado nacional. Pero aparte es un diputado nacional que tiene muchas posibilidades de ser un candidato. Algo. Que eres al presidente también. Porque no deja de ser un referente de frente de todos, es importantísimo. Entonces, es cuanto más cuidado debería tener. Y aparte representa un montón de gente. Eso es verdad también. Sí, claro que sí. Representa un montón de gente que la verdad que lo hizo gobierno a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner hace cuatro años nada más. Entonces, este tipo de mensajes en un contexto en el que precisamente, como vos decís, están pidiendo por favor frenar con la campaña del odio, no aporta para nada comparar al gobierno de la ciudad con la dictadura tampoco porque claramente no tiene nada que ver. Pero además esto, contra lo que creen muchos, es una persona que es inteligente. Sí. No, no, no es ningún tonto Máximo Kirchner. Por eso, ya está, ya se acabó, ya no son más de un centro de estudiantes. Hay que tener mucha responsabilidad cuando se habla. Y sobre todo si desde el gobierno están planteando el discurso del odio, que hay que bajarlo. Son los primeros que tienen que bajarlo porque son los que manejan el poder, son los que están en el poder. Y esto es discurso violento. Sí, totalmente, por donde lo mires. Y no todos los dirigentes del Frente de Todos los llevan adelante, hay que decirlo. En este caso es él, ¿sí? Pero digo, la clase política en general, hay tres, cuatro, cinco, seis, diez loquitos que son los que tienen este tipo de frases. Directamente. Y sí. Porque la verdad que tampoco tenemos que englobar a toda la clase política en general en este tipo de discursos. Sí, tampoco loquitos. Bueno, pero digo... Pero son, tienen... Pero digo, no, no, no aporta nada. No, no, es que tienen mucha violencia en algunas cosas. Mucha violencia. Son los que primero plantearon el famoso, si lo tocan a Cristina. Bueno, el cuarro de la ropa es uno de ellos. Sí. De discursos durísimos. De violencia. Ay, Dios.